Impresionada con el contraste entre desierto y mar que veía por primera vez en su vida, la cantante puertorriqueña Nidia Caro llegó hasta nuestra ciudad para participar en la noche de cierre del festival Canta en Verano Pica 2012. Yo tengo mar en mi isla de Puerto Rico, pero yo no tengo mar y al otro lado casi de la calle porque todo esto desierto, que para mí es una cosa muy misteriosa el desierto. La cantante, que tiene más de 40 años de trayectoria, se mostró agradecida de la relación que ha tenido con nuestro país desde los lejanos días en que fue apoyada por Chile en el Festival de la OTI. En la ocasión entregó detalles de su participación en el Festival de Pica. Voy a cantar las canciones que la gente sabe, que conoce, porque me doy cuenta que es lo que realmente le gusta. Una que otra cosita que es una sorpresa, pero básicamente van a poder cantar conmigo, que es lo que me gusta. La compañía minera TEC, Quebrada Blanca, que gestionó la visita de Nidia Caro a Iquique y en especial al Festival de Pica, destacó las cualidades de la artista y su compromiso con los sectores más débiles de la sociedad. Es un honor, es un privilegio para TEC, Quebrada Blanca, poderla tener acá y el hecho de que vaya a Pica, vaya hasta Pica a cantar, es un compromiso que sentimos con las comunidades, no tan solo de Iquique, sino que con las comunidades rurales de esta región, con las cuales dialogamos siempre. En la conferencia de prensa hubo un momento singularmente emotivo cuando una joven discapacitada saludó a la artista y pudo escucharla cantar a capela cumpliendo el sueño de su vida. Nidia Caro ha realizado una extensa carrera como cantante y actriz, grabó su primer tema a los 17 años y ya en 1973 ganaba por primera vez el Festival de la Organización de Televisión Iberoamericana OTI.